... Muy buenos días, tenemos esta nueva cita con encuentros como todos los sábados, ya saben que nos gusta acercarles cuál es la actualidad de la Iglesia en Valencia, de esta Iglesia en salida que vivimos todos juntos. Y hoy lo vamos a dedicar a algo muy especial, al matrimonio, a la Semana del Matrimonio que se está celebrando precisamente para demostrar el compromiso que somos capaces de tener. En un momento en que la sociedad parece que no tiene compromiso en todas las áreas, desde luego la Iglesia sigue dando ejemplo. Y lo que queremos es recordar a todos aquellos que viven su matrimonio que desde luego pasarán mejores fases o peores. Es importante renacer, es importante tener esa pasión dedicada a la escucha, al cuidado y a la familia. Así es que de todo ello les vamos a hablar de la belleza del matrimonio, precisamente en el año en que se celebra a Maurice Letizia, esa encíclica que nos dedicó el Papa Francisco para recordarnos a todos la belleza del matrimonio católico. Vamos a hablar de muchos otros temas que nos recuerdan ya nuestros compañeros. Samuel Martos, buenos días. Muy buenos días. Y Marta Almela, buenos días. Buenos días. ¿Qué temas nos esperan? Pues sí, vamos a hablar también de todas aquellas personas que sufren algún tipo de enfermedad con motivo de esta celebración de la Jornada Mundial del Enfermo. Y también les vamos a contar, no se lo pierdan, la historia personal de Sonia y de Juan Ra sobre esa importancia de acompañar en el sufrimiento y la fuerza que tiene la oración cuando la salud falla. Así es, también les hablaremos de las Jornadas para Delegados de Catequesis que se han celebrado esta semana en el Escorial, con la participación de nuestro obispo auxiliar, don Javier Salinas. Y nos acercaremos hasta uno de nuestros colegios diocesanos para mostrarles en primera persona cómo han vivido su Sang Valentí Diocesa, una iniciativa para demostrar el amor hacia los demás, donando vida, donando sangre. Bueno, pues con estos y muchos más temas, empezamos Encuentro. El matrimonio es más. Con esta campaña estamos celebrando desde el pasado lunes la Semana del Matrimonio, una iniciativa puesta en marcha por la Conferencia Episcopal Española con la que se pretende mostrar a la sociedad la belleza del matrimonio católico y que se enmarca además dentro del Año de la Familia a Morís Leticia, convocado por el Papa Francisco Marta. La iniciativa busca mostrar los valores esenciales del matrimonio a través de historias reales, contadas por sus propios protagonistas. En la página web elmatrimoniosmás.es se han publicado los testimonios de varios matrimonios, desde recién casados hasta más de 50 años de casados, que buscan poner en valor una institución que es pilar fundamental para la felicidad de muchas personas. Carlos y Chelo, los delegados de pastoral de nuestra diócesis, nos cuentan más detalles sobre el significado de esta semana. Con motivo de que se celebra el Día de San Valentín y todo lo que esto conlleva para los enamorados, pues qué mejor, digamos, corolario, venir y terminarlo con una semana de la familia donde nosotros demostremos que como matrimonio podemos seguir enamorados después de 20, 30 años o los que haga falta. Se trata de mostrar la belleza del matrimonio cristiano una semana en toda España y dando respuesta a la iniciativa y a la petición del Papa Francisco de que se celebre en todo el mundo y que se celebre con alegría, con fuerza, con entusiasmo para todos los matrimonios. Mostramos lo que nosotros somos con nuestros problemas, porque los tenemos, pero también con nuestras alegrías y con nuestra alegría especial de sabernos hijos amados de Dios. Entonces, si mostramos esta belleza del matrimonio, lo que a nosotros nos ha dado resultado, yo creo que la gente no tiene por qué decir no al matrimonio. Para nosotros, ¿qué es el matrimonio cristiano? Es lo más de lo más, porque tiene amor, compromiso, fe, alegría, profundidad. No es un aquí te pillo, aquí te mato, no es ahora te quiero y luego te dejo. Es un compromiso y en el compromiso hay muchísima satisfacción a lo largo del camino. Que el matrimonio es más, mucho más de lo que se piensa, mucho más de a lo que lo quieren reducir, mucho más de lo que estamos ahora viendo desgraciadamente. Es tanto que es lo que te hace feliz para toda la vida. La felicidad se encuentra a lo largo del camino, no al final del mismo. Esa frase me la regalaste. Y es así, con Dios siempre. Yo no puedo fallar. La emoción y todo. Pues entre las principales novedades de esta semana se ha estrenado una nueva aplicación para activar tu matrimonio con muchas propuestas concretas para crecer en la vida conyugal. Está disponible ya para iPhone y para Android y ofrece actividades, oraciones y retiros para realizar en familia. También podemos ver una agenda con todos los actos organizados en torno al matrimonio e incluso una sección especial llamada Vitaminas, preparada con mucho cariño para todos los matrimonios por Carlos y por Chelo. Todo el mundo tenemos móvil, no hay excusa. Todo el mundo puede tener en el bolsillo una ayuda, una fuerza, una luz para hacerte ver que el matrimonio vale la pena, que el amor para toda la vida vale la pena, que con Dios siempre todo vale la pena y que aquí no hay excusas. ¿Las vitaminas qué son? Pues son, ¿para qué sirven las vitaminas? Para darte fuerza. Pues son pequeños gestos, pequeñas ayuditas, pequeñas chispas, pequeñas luces en donde te das cuenta de lo mucho que le quieres. Lo principal, digamos, es lo que se llama el retiro en casa. Entonces me descargo el retiro que tengo ese día y empiezo a vivirlo. Lo trabajo con mi mujer y posteriormente también hay algunos vídeos testimoniales de gente que habla justamente sobre el tema que ese día se ha tratado. Un inicio para que tú luego en tu matrimonio, en tu familia, en tus grupos parroquiales, les busques todo el jugo. Esta semana el matrimonio ha contado con la colaboración de todas las diócesis españolas que han organizado diferentes actos en torno al matrimonio y la familia. Aquí en Valencia, la Universidad Católica de Valencia, la Universidad Cardenal Herrera Ceu y el Pontificio Instituto San Juan Pablo II celebraron al inicio de esta semana un congreso para profundizar en la exhortación apostólica. Y esta tarde tendrá lugar en el Seminario Menor de Xiativa, una vigilia de oración por los matrimonios. Si quieren unirse será a las 8 de la tarde. Cambiamos de asunto. El Obispo Auxiliar de Valencia, don Javier Salinas, ha inaugurado esta semana las Jornadas de Delegados de Catequesis que se celebraron en el Escorial. Están precisamente organizadas por la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecomenado de la Conferencia Episcopal Española que él preside. Intensificar la misión del catequista con sabiduría, con valentía y fidelidad evangélica. Este ha sido el objetivo de estas jornadas que se han celebrado, como ha dicho Amparo, en el Escorial, en Madrid, y en las que han participado los responsables de catequesis de las diferentes diócesis españolas. Entre ellos nuestro delegado diocesano Germán Mora. Entre los ponentes ha participado Monseñor Rino Fisiquela, presidente del Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización. Respecto a estas jornadas, Monseñor Salinas aseguró que es necesario que la Iglesia de hoy, al igual que hizo en otras épocas de la historia, habrá caminos nuevos para la enseñanza catequética, con sabiduría, con valentía y con fidelidad. También hizo hincapié en que la actividad misionera representa, aún hoy, el mayor desafío para nuestra Iglesia. Acompañar en el sufrimiento ha sido el lema elegido para la celebración este año de la Jornada Mundial del Enfermo. Un día para recordar a todos los que padecen alguna enfermedad, pero también a todos los que dedican su vida y su tiempo a atenderles. Como también señaló el Cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia, para recordar la atención, la cercanía y el cuidado de la Iglesia a todos los que sufren esa muerte. Pues sí, Amparo, nuestra diócesis se ha unido también a la celebración de esta jornada, que coincide con la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Sanitarios, agentes de pastoral, capellanes de hospital y también enfermos participaron en esa misa que presidió el arzobispo en la Catedral y en la tradicional procesión de las Antorchas. Una emocionante procesión que recorrió el interior del templo, presidida por la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, donde todos los fieles levantaron sus velas encendidas y cantaron a la Virgen. Un canto de esperanza en recuerdo de esas procesiones que se celebran en la Gruta del Santuario Francés, Marta. Pues precisamente, estamos este año, la Hospitalidad Valenciana de Lourdes recupera de nuevo su peregrinación anual al Santuario de la Virgen de Lourdes. Después de dos años sin poder realizar la causa de la pandemia, nuestra diócesis volverá a peregrinar de forma conjunta al Santuario Francés. Será del 29 de junio al 3 de julio. Pues nos lo apuntamos. Y con motivo de esta jornada, queremos contarles también la historia de Sonia y de Juanra. Tienen cinco hijos y ella sufre una enfermedad crónica que le provoca fuertes dolores y por la que tiene que estar ingresada en el hospital pues cada cierto tiempo. Sonia y Juanra nos cuentan cómo la fuerza de la oración y la confianza en Dios dotan de significado al dolor y al sufrimiento y cómo desde la fe la enfermedad se puede llevar con paz y esperanza. Siempre he tenido muchos problemas de riñón. Tengo una escenosis del ureter que me provoca muchísimas infecciones. Desde hace dos años aquí sí que es verdad que me lo diagnosticaron y ha sido un no parar de estar en el hospital. Me han intervenido cuatro veces y luego también tengo un dolor crónico. Tengo un dolor crónico, tenga infección o no, yo tengo dolor crónico. Primero no puedo trabajar, no puedo ejercer porque estoy de baja y mi día a día es pues cuando me encuentro bien pues hago la marcha de una madre en casa y cuando no pues entre todos. Es verdad que cuando tú pones a Cristo en medio de nosotros y una cruz que tiene ya bastante fuerte pues estamos experimentando que siempre hay una esperanza y luego también estamos viviendo, gracias a Dios, en la iglesia y en un camino que es el camino de Católico Manal con una comunidad que también nos apoyamos mucho en ellos y en la oración. O sea que el sufrimiento si lo ofreces pues tiene un sentido también, ¿no? Sí que tienes el sufrimiento, tienes la enfermedad pero se lleva mucho mejor y también implementamos que Dios existe claramente. Sí, en mi casa eso, la oración es la base de todo. Las primeras veces que a mí me ingresaban yo, mi hija pequeña tiene seis años y ya lo pasaba fatal, no quería que me fuera al médico porque pensaba que yo me iba al médico y ya no volvía. Yo siempre se lo digo a ella, cuando no lo aguantes más, no lo soportes, reza. Ahora, con sufrimiento, con estas precariedades los hijos muchas veces se enfadan, quieren salir pues les tienes que decir, mira, tienes que hacer esta tarea que a lo mejor otros amigos suyos no las hacen porque no tienen una madre enferma pero bueno, nosotros intentamos desde la fe decirles que también es una obra de misericordia y una obra de caridad. Soy una persona normal que me puedo poner enferma cualquier persona se puede poner enferma entonces el poder vivirlo con una fe y una esperanza pues es vivirlo diferente por esto, ¿no? porque sé que no estoy sola pero yo veo que la gente que nos rodea y tiene enfermedades, cuando lo viven sin fe es una desesperación, para nosotros no es una desesperación sabiendo que Dios está ahí y que nos ayuda. Con la fe se puede, claro que tengo dolor pero es que, ¿qué voy a hacer? ¿estar en mi casa? ¡Ay, qué dolor, hay qué dolor! Pues sí, hay ratos que estoy así pero mis hijos también necesitan que siga la vida o sea, que siga hacia adelante y pienso que es un testimonio para la gente y sobre todo es muy gracioso porque ellas han aprendido a rezar por mamá y a rezar por todos los enfermos que están en los hospitales porque saben lo que se pasa cuando están en un hospital. Teniendo la fe se puede con todo que no te va a quitar el sufrimiento y que los momentos de dolor los voy a tener pero lo vivo de esta forma dando gracias de poder vivir una enfermedad apoyada en la fe. Este tiempo de enfermedad nos está uniendo más porque tú cuando oras, cuando rezas cuando es el Cristo en medio cuando ya has llegado al límite de que no puedes más te das cuenta de eso, ¿no? de que lo importante no es a lo que le damos la importancia lo importante es estar bien ella y yo en comunión, eso es lo importante, ¿no? todo lo que hemos recibido se está cumpliendo, ¿no? y es verdad que Dios nos ama, que nos perdona y que nos quiere como somos. Muchísima gente que nos ha escrito que nos ha dado pues rezamos por ti, rezamos por ti todos los días. Lo puedes en el grupo y la gente ora y reza y eso se nota, ¿eh? Está cumpliendo también. Animar a la gente que está enferma pues que no tengan miedo, ¿eh? que Dios existe y que la oración tiene el poder. Yo os animo a eso a que lo pongáis en práctica y verás como lo notaréis y verás como el Señor ayuda y provee en todos los sentidos. Pues muchísimas gracias a Sonia y a Juanra por cedernos este testimonio y también por dejarnos mostrar sus imágenes del Instagram personal, ¿no? Si ustedes quieren seguir todas las noticias de esta familia que seguro que merece la pena pueden hacerlo a través del perfil 7 en casa, en Instagram y en el resto de redes sociales. Y dentro de todos los actos que hemos organizado con motivo de esta Jornada Mundial del Enfermo no se olviden de que hoy sábado se está celebrando en el Centro Arrupe de Valencia el Encuentro Diocesano de Pastoral del Enfermo. En esta ocasión en torno al tema de las voluntades anticipadas. Varios expertos analizan la importancia de este documento y nos van a orientar sobre cómo debemos realizarlo. Y como tenemos mucha más actualidad que contarles vamos con nuestra habitual ronda de noticias. La parroquia de Santa Teresa de Jesús de Valencia inicia las celebraciones por el 25 aniversario de la dedicación de su templo. El pasado jueves tuvo lugar una misa solemne y se han programado diversos actos para conmemorar este aniversario. Esta parroquia es la única de la diócesis que está dedicada a Santa Teresa de Jesús y surgió tras el llamamiento de don Marcelino Olaechea a crear comunidades parroquiales en todos los barrios periféricos que surgían en la ciudad. Y hablamos de otra parroquia en esta ocasión la de Nuestra Señora del Don de Alfafar que acogerá el próximo 25 de febrero un concierto oración del cantante de música católica Kiki Troya dentro de una gira española que comienza precisamente en nuestra diócesis. Será a las 8 de la tarde con entrada libre. Y el Movimiento Diocesano Juniors ha presentado la imagen de su proyecto Cairós una nueva aventura que emprende este movimiento juvenil un tiempo como ellos mismos nos indican para profundizar en la formación la escucha y también la renovación. Y la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados está visitando este fin de semana la parroquia Santo Ángel Custodio de Valencia el motivo el 75 aniversario de la falla regne de Valencia Siscar. Esta tarde recorrerá las calles del barrio y presidirá una eucaristía donde serán presentados los niños bautizados en el último año. También esta noche tendrá lugar una vigilia de oración. Pues ya saben que si quieren seguir el recorrido de la Mare de Déu estas noticias muchas más noticias las pueden encontrar cada día ya lo saben en archivalencia.org también en el semanario Diocesano Paraula y en nuestro canal de Youtube youtube.com barra archivalencia si quieren estar al día de los últimos vídeos que subimos día a día no se olviden de suscribirse. Vamos a conocer un poco más acerca de las hermanitas de los ancianos desamparados en su casa general aquí en Valencia podemos visitar una exposición permanente con la que las religiosas quieren dar a conocer la historia de su congregación y de sus fundadores el sacerdote Saturnino López Novoa y Santa Teresa de Jesús Jornet aquí podemos encontrar libros documentos históricos incluso objetos personales de los impulsores de este carisma valenciano que se extiende por todo el mundo Casi 150 años de historia de las hermanitas de los ancianos desamparados se dan cita en la exposición permanente que la congregación exhibe en su casa general de Valencia abierta a todos los visitantes que quieran conocer la historia de una de las instituciones más importantes de la ciudad de Valencia el pequeño museo reúne varias salas dedicadas a los fundadores de las hermanitas el sacerdote Saturnino López Novoa la primera madre superiora Santa Teresa de Jesús Jornet y el sacerdote Francisco García López el recorrido comienza presentando la fundación del Instituto Caritativo y Religioso en la segunda mitad del siglo XIX con la figura del padre fundador Saturnino López Novoa nacido en Sigüenza en el año 1830 el padre Saturnino siente una vocación sacerdotal fuertemente orientada al ejercicio de la caridad en enero de 1872 acoge en su casa a una mujer mayor necesitada a la que asiste hasta su muerte este acto despierta en él la idea de fundar un instituto religioso para atender a los ancianos desamparados que pone en práctica el mismo año en la exposición se conservan objetos litúrgicos utilizados por el padre fundador algunas de sus obras más importantes y las constituciones originales de las hermanitas redactadas por Saturnino López Novoa y aprobadas por la diócesis de Barbastro el 14 de octubre de 1972 la exposición que ocupa varias dependencias de la antigua sala capitular de la Casa General continúa a través de los primeros pasos de la congregación en Valencia con la figura del padre Francisco García que actuó como consejero y confesor de Santa Teresa Jornet representó al padre Saturnino en los asuntos de la congregación en Valencia y fue un eficaz apoyo para las hermanitas en la exposición de la Casa General puede visitarse igualmente la celda en la que vivió Santa Teresa Jornet y su despacho así como uno de sus hábitos objetos personales y cartas Santa Teresa Jornet afianzó la congregación con numerosas fundaciones y destacó por su prudencia y sensatez su legado fue el de miles de ancianos acogidos y atendidos física y espiritualmente la fundación de un centenar de casas en España y la apertura a América con fundaciones en Cuba Puerto Rico y Colombia la madre Teresa Jornet falleció el 26 de agosto de 1897 en Giria el mismo año en que la Santa Sede aprueba definitivamente las constituciones de la congregación en la actualidad 2.100 religiosas de las hermanitas de los ancianos desamparados atienden a cerca de 20.000 ancianos en 200 asilos y residencias de más de 20 países en Europa Iberoamérica África y Asia en la comunidad valenciana la congregación cuenta con 120 religiosas que atienden a 1.500 personas mayores Abrimos ya la sección de jóvenes porque afortunadamente la diócesis de Valencia son muy activos y se preparan para todo lo que les pongan en el camino precisamente de camino hablamos de esa peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela Samuel cuéntanos más Sí porque además ya tenemos todos los detalles de cómo va a ser esta participación de nuestra diócesis en la peregrinación europea de jóvenes de este verano a Santiago de Compostela Esta semana la Delegación de Juventud organizó una reunión informativa para que todos los grupos de jóvenes empiecen ya a calentar motores y se sumen a esta magnífica aventura y pues si no pudisteis participar en la reunión os lo vamos a explicar también desde aquí desde la diócesis de Valencia vamos a realizar un tramo del camino de Santiago concretamente el de la espectacular Costa da Morte que sale desde la localidad de C hasta llegar a Santiago aquí estamos viendo un poco la ruta que vamos a hacer vamos por C pasamos por Carnota Muros Serra de Outes Noia Urdile y finalizamos como no podía ser de otro modo en Santiago de Compostela partiremos desde Valencia el 28 de julio y llegaremos a Santiago el 2 de agosto tras superar todas estas etapas que hemos estado hablando a partir del día 3 y hasta el día 7 nos uniremos a miles de jóvenes de otras diócesis españolas de otras diócesis europeas para participar todos en estas celebraciones en estas actividades programadas del Encuentro Europeo de Jóvenes como sabéis el encuentro se celebra con motivo del Año Santo Compostelano así que con esta peregrinación es posible también ganar el jubileo pueden participar todos los nacidos entre el año 1987 y el año 2000 los que estéis interesados tenéis hasta el día 31 de abril para apuntaros y el precio también hay que decirlo será de 350 euros en cualquier caso ya sabéis que podéis encontrar toda la información en la web de la Delegación de Juventud redjoven.org y también en sus redes sociales así que os invito no os lo perdáis y otra iniciativa que nos gusta especialmente ya sabéis que se han producido muchas celebraciones por San Valentín pero que nuestros colegios diocesanos tienen una iniciativa fantástica que es transformar SESA por SANG y celebrar San Valentín Diosesa por lo tanto una campaña destinada precisamente para la donación de sangre y que Marta Almela cuéntanos porque ha sido un éxito total ha sido un éxito rotundo Amparo nosotros nos desplazamos hasta uno de los coles vamos a recordar un poco los datos 46 colegios diocesanos en 30 localidades diferentes han abierto sus puertas a la donación un proyecto que culmina esta semana pero que es fruto de meses de trabajo en común entre profesores alumnos y familias como les decía nosotros estuvimos en uno de esos centros en San Roque de Valencia para vivir de cerca la acogida de este proyecto que es un proyecto de aprendizaje y servicio en el que se combina la formación de alumnos en diferentes materias con la prestación de un servicio a la sociedad vamos a verlo este macro proyecto surgió porque la fundación lo propuso para realizar en todos los colegios diocesanos nosotros vimos que era un APS muy interesante para trabajar en nuestro centro y que lo podíamos realizar porque realmente es una necesidad la falta de sangre hoy en día y en los tiempos que estamos viviendo entonces al ser un APS sabéis que se trabajan los contenidos curriculares haciendo un servicio a la sociedad y lo más importante es la motivación de los alumnos y los valores que estamos trabajando la solidaridad el altruismo el compromiso la responsabilidad el darse a los demás que para nosotros es muy importante los alumnos tanto de bachiller como de infantil han trabajado todos los contenidos relacionados con la donación de sangre desde asignaturas como biología también los valores como la importancia de ayudar a los demás pero además han tenido la oportunidad de desarrollar su creatividad decorando como pueden ver en las imágenes los centros escolares preparando trabajos manuales para agradecer a los donantes su generosidad vamos a escuchar a los protagonistas a los alumnos un proyecto que han hecho los colegios 10 de sanos para que la gente se anime a donar sangre y salvar muchas vidas hemos hecho cosas en clase hemos hablado de la sangre en clase a mi familia y a mis amigos y van a venir a donar sangre que la gente se anime a donar sangre hicimos unos carteles entre toda la clase y fuimos repartiéndolos por todo el barrio los llevamos a casas de comidas a la policía al polideportivo a los mercadonas a alguna farmacia y sobre todo también a algunos bares cerca de aquí del colegio era un trabajo en conjunto y pues poco a poco se fue formando un vídeo que mi compañero y yo fuimos haciendo y nada se quedó en un vídeo de cuatro minutos que a la vez informativo intentamos hacerlo como apto para todos los públicos y que más o menos fuera información que no todo el mundo sabe pero que se pudiera entender pues lo pudiera entender un niño una persona mayor todo el mundo que quisiera donar intentando incentivar a que la gente pueda venir y donar al colegio a la mayoría de la gente le entusiasmaba mucho y de hecho nos decían que lo iban a decir a los clientes pues como nos cuenta Lucía con este proyecto no solo se han movilizado a las familias también a los vecinos de los barrios de alrededor de los colegios incluso los alumnos más mayores han decidido dar el paso y convertirse en donantes con los 18 años recién cumplidos cumplo 18 en enero los acabo de cumplir y ese mismo mes nos habían propuesto esto de venir a donar sangre el que pudiera yo cumplía los requisitos y me pareció muy bien esto de venir a donar sangre es algo que yo lo había pensado algo que podía hacer ya cuando pudiera y se me ha presentado la oportunidad muy fácil aquí en el colegio entonces decidí hacerlo yo cumplí los años el 31 de octubre y bueno a pesar de que yo soy muy aprehensiva con todo el tema de la sangre de las aguas siempre es una cosa que yo había tenido presente incluso también la donación de órganos siempre es una cosa que yo he querido hacer sobre todo porque también lo entiendo como no una cosa que va a ayudar a la persona que reciba mi sangre sino al entorno de la persona y he tenido a familiares en situaciones similares entonces pues nunca ha sido una cosa que me haya pensado dos veces independientemente de mi aprehensión o esas cosas pues ya lo han visto todo un éxito este proyecto que pone de manifiesto una vez más la labor de los centros diocesanos no solo de educar y formar a los alumnos sino también de ofrecer como entidad un servicio para el bien común precisamente en este momento además en el que las donaciones se han visto reducidas a causa de la pandemia no nos debemos olvidar que para llevar a cabo todo esto los encargados de cada centro han recibido una formación específica por parte de especialistas de escolas ocurrentes de la Universidad Católica de Valencia desde la fundación se está formando al profesorado en APS junto con la Universidad Católica y de diferentes iniciativas que se han ido poniendo en marcha surgió esta tan bonita de poder dar sangre y ayudar a los demás que implicaba también que todos los alumnos y el profesorado implicara también en este proyecto que la verdad es que la respuesta está siendo fantástica los alumnos participan luego los padres las familias la gente del barrio y fundamentalmente eso que bueno que esto no se quede en una cosa puntual sino que realmente sirva y ayude sobre todo a los alumnos y a la gente y que pueda repetir pues Monseñor José Ignacio Murilla cumplió con la tradición en su toma de posesión como nuevo obispo de la diócesis de Orihuela Alicante antes de entrar en Orihuela visitó el santuario de la Virgen del Carmen en Cox y realizó paradas en Cayosa de Segura y en Redoban el último kilómetro antes de entrar en Orihuela lo recorrió a lomos de una mula cumpliendo con la tradición del siglo XVII y finalmente llegó a la catedral a pie donde fue recibido por cientos de fieles que siguieron la Eucaristía a través de pantallas gigantes la celebración estuvo presidida por el nuncio del Papa Bernardito Auza y una treintena de obispos entre ellos el Cardenal Cañizares pues le damos la bienvenida por supuesto a José Ignacio Munilla como nuevo obispo de Orihuela Alicante seguro que tenemos la posibilidad de verle pronto por Valencia porque además la diócesis forma parte también de la provincia eclesiástica de Valencia hasta aquí nuestro repaso de encuentros hoy tenemos precisamente también a nuestros obispos en Corea Cáceres en la ordenación de Jesús Palacio así que ya ven que la iglesia está en plena forma nos encontramos la semana que viene gracias a Abuel Martos y a Esther Alcalá a la que nos ve y a todos los compañeros de 8 Televisión que nos facilitan también hacer este programa ya saben que nos encontramos la semana que viene encuentros gracias gracias